Las últimas horas fueron de bastante nerviosismo en la familia de María Teresa Campos ya que la matriarca del clan acudió a un centro de salud para realizarse estudios luego de no sentirse bien en los últimos días, algo que temían haya sido resultado de una caída accidental que sufrió el 31 de diciembre. Afortunadamente los doctores detectaron que María Teresa Campos solo padecía una pequeña anemia y con la regulación de su medicación fue enviada a su casa para que se recupere. Ahora fueron sus hijas las que brindaron mayores detalles al respecto. Carmen Borrego habló sobre María Teresa Campos en la edición del miércoles de Sálvame y allí ha agradecido por el interés y las muestras de apoyo que hubo hacia su madre. Quiero dar las gracias por el apoyo y por los mensajes que hemos recibido hoy y ayer. Mi madre, gracias a Dios, está bien, comentó al mismo tiempo la directora de Sálvame. Sorprendió a todos al revelar aquello que aterra a María Teresa Campos. De toda la vida le tiene miedo a los médicos pero creo que hicimos bien en llevarla ayer y esperamos que tenga una evolución buena, aseguró.